Así luce el campo de juego en esta comunidad en el distrito de Daniel Flores, aquí en Pérez Celedón. Baitan Buya cuenta con la malla perimetral en la Plaza de Deportes. Un proyecto que va de la mano con la municipalidad de Pérez Celedón, específicamente con proyectos comunales y lógicamente hablado por el consejo distrito de Daniel Flores. En ese momento a nosotros nos dieron una partida en especies, materiales, aproximado monto de los 4.5 millones. La comunidad tenía que aportar lo que es la mano de obra y otros materiales para poder concluir el proyecto. Un proyecto en conjunto entre el consejo de distrito, la municipalidad de nuestro cantón, la Asociación de Desarrollo Integral de Baitan Buu y el Comité de Deportes de esta comunidad generaleña. Entonces de ahí que nos dimos a la tarea de trabajar en el mes de diciembre y enero y poniendo también con recursos del 2% de DINADECO, pues la asociación aportó otro dinerito ahí para poder concluir el proyecto de la malla perimetral. Obras importantes en las comunidades de nuestro cantón.